de la ciudad, House of Mouth de Disney para el trompe la pasarás genial no es para todos su palabra el grupo aquí reunido está la diversión que te la salta chica conmigo tienes que bailar hay tantas cosas por realizar ya entre todos esto va a vibrar que bailarás House of Mouth y quien llama a la House of Mouth todos llaman a la House of Mouth pasa que la casa va a temblar todos bailan en la House of Mouth pues tienes reloj, ritmo de rock no puedes parar en la House of Mouth vamos todos a cantar pues la fiesta ya va a comendar todos hoy se van a divertir nunca nadie se quiere ir a la banda o irás tocar y te dan ganas de saltar en el haber vamos a bailar es la hora de disfrutar tú pasa que la casa va a temblar y pronto sabrás es la House of Mouth que te bussa aquí a la House of Mouth bienvenido en la House of Mouth si te bussa aquí a la House of Mouth ¿Qué te bussa aquí a la House of Mouth Mouth es lacribe le sobrec縮 que le falta de madera que se te bussa aquí a laisi ya hay monta la música E si te bussa aquí a la House of Mouth y te bussa aquí a la H őS al amparo en la Mouth ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!